¡Buenos días! Es tardísimo, es la una ya, o sea que ya casi buenas tardes Ya fui a la práctica de coche esta mañana y ahora estuve editando Ya subí el vlog del miércoles porque voy retrasadísima Y nada, creo que me espera un día bastante movidito Me voy a ir a la ducha corriendo ahora que quedé a las dos para comer con Andrea Bueno, quiero darle las gracias a mi querido Fran porque me ha acabado de descubrir el mundo entero Porque mi cámara en modo vídeo hacía todo en automático y yo pensé que no lo podía cambiar Pero resulta que lo podía cambiar a manual y yo no lo sabía Porque soy un poco idiota Y nada, eso, que muchas gracias por los consejos, que no sé qué haría sin ti Ya puestos, os voy a dejar todos los links de su web y su página de Facebook y todo en la cajita de descripción Para que veáis lo que hace porque a mí me gusta mucho Bueno, ya estoy lista Hoy no me apetecía arreglarme, así que me puse una sudadera de estas súper anchas y cómodas Y además hace bastante frío Aunque haga sol, que es lo guay Y nada, me voy ya, que quedé ahora con Andrea Y voy a buscarla ¡Suscríbete al canal! Bueno, estoy aquí con Andrea, ya estamos sentadas en un banquito Y está dando el sol y se está genial Y nada, vamos a comer ahora los mejores bocatas de todo ferrol Bueno, he de decir que a mí este sitio no me gustaba Pero es que probé los bocatas de ensaladilla y de verdad son la cosa más rica del mundo Si me queréis hacer feliz, voy a ver mi bocata de ensaladilla de este sitio Bueno, aquí está mi bocata Que, como siempre, echan ahí la salarilla del mogollón Y luego me pringo Y claro, no es que yo no sepa comer Que también Pero es que mira cuánta Y lo rica que está Voy a comer Bueno, ya salí del periódico y tuve una foto, nada más Me trajo el novio de ir hasta aquí Que la tenemos tuyida Porque la operaron muy por la mañana de la rodilla Y está aquí cenando Muy emocionada porque Llevaba muchísimo tiempo sin comer Y por fin, hoy, a las nueve de la noche me dejan comer Dios La tenían en ayunas Entonces, claro La llamaron por teléfono, no quiso ni hablar por teléfono Dijo, no, no, yo quiero cenar Y está en plan vieja gruñona Pero... A ver, os enseño mi rodilla A todos los espectadores La queremos igual Espera, espera Aquí está su pierna vendada Duele muchísimo Y me han pinchado morfina Pero con eso, ni con eso se me quita el dolor Horrible Deligramentos cruzados la operaron Sí Cena tranquila Vinieron todos los enfermeros ahora A ponerle todo De venir a pincharle parina A quitarme el suero A mirarme no sé qué O sea, que vinieron a tocarme los cojones Cuando por fin estoy en momento de disfrutar Está riquísima la comida, ¿verdad? No, mira, las patadas están vacías El puré huele mal Eso, empiezo a comérmelo Y bueno, el tomate está rico Compota de manzana muy típica No sé si de todos los hospitales Pero de este, sí Pero sal cajo Sal como Sal cajo Sal cajo Sal cajo Sal cajo como estaba de puta madre Bueno, bueno Bueno, son ya casi las 12 de la noche Y estoy por fin en casita Así que voy a cenar algo Y editar Que tengo mucho que editar Buenas noches a todos